Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto fingía ser débil y ocultaba su verdadero poder pero en realidad era un anbu? Antes de empezar les mando una disculpa ya que no mandaré saludos. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 7. Hubo un caos masivo en el aula. La mayor parte de la clase, sin Naruto y Sasuke, que todavía estaban tratando de evitar los dolores de cabeza inducidos por la confusión, se estaban volviendo locos sobre por qué el Duno y Sakura tenían dos sensei, mientras que Ami estaba molesta por el hecho de que su primo era uno de ellos y no su sensei. Esta fue la escena en la que Hozun, y sorprendentemente el Okage, entraron. Todos estaban acurrucados en torno al novato del año y el Dobe era ruidoso y los molestaba. ¿Qué diablos está pasando aquí? Hozun gritó, instantáneamente paralizando toda la habitación. Eberjone se volvió mecánicamente para ver al jefe del clan Sekazu mirándolos, todo rastro de enfermedad había desaparecido. Ahora era puramente un Hounin. Siéntate. Gruñó. En un instante, todos y cada uno de los Genin estaban en sus asientos anteriores, con las manos entrelazadas, sentados en rígida atención. Bueno, todos excepto Ami. Ohi. ¿Por qué no eres mi sensei? Hozun dirigió su mirada de muerte a la chica. Realmente, se veían inquietantemente similares a parte del género. Ami, digo esto una vez. El mundo no gira en torno a ti. Estoy segura de que Ayate puede enseñarte más que suficiente. Y si necesitas ayuda con Limit Break, puedes preguntarle a tus padres. Tengo mejores cosas que hacer que enseñarle a una mocosa malcriada que cree que es la persona más importante del clan. Ahora siéntate. Ami se puso morada de ira y decidió hacer algo realmente estúpido. Atacó a su prima. Limit Break. Cometa. Ella se lanzó hacia adelante, su puño levantado mientras trataba de clavarlo en las entrañas de Hozun. Sonrió y levantó la palma de la mano. Limit Break. Fortaleza. Toda la clase vio que sus músculos se endurecían a niveles imposibles cuando el puño de Ami impactaba su mano. Se produjo un crujido muy fuerte cuando la niña gritó y se llevó la mano al pecho. Hozun se inclinó sobre ella con una sonrisa maligna. ¿Te importaría intentarlo de nuevo? ¿O has terminado de avergonzarte con tu lamentable control sobre tu kekei genkai? Y si me atacas de nuevo, ya que ahora eres oficialmente un genin, resopló Naruto en este momento. Y un miembro del clan que dirijo, estaría en mi derecho de hacer lo que quiera. Ahora siéntate. No lo diré de nuevo Ami. La niña refunfuñó oscuramente, pero volvió a su asiento. Ahora bien, equipo 12. Naruto, Sasuke y Sakura levantaron sus manos. Hozun vio a la rubia y parpadeó. ¿Naruto? ¿Qué diablos? La rubia simplemente sonrió. ¿A no, Sensei? Sakura dijo tímidamente. El Hounin la asustó un poco. Aparentemente también somos el equipo 7, y no sabemos a qué Sensei escuchar. Hozun frunció el ceño y se volvió hacia el okage, que había estado en silencio hasta ese momento. ¿Cuál es el trato? Mi equipo, que me obligaste a tomar contra mi voluntad, ¿también es de Kakashi? ¿Ves Hozun-kun? Geruñó Hozun en voz baja, pero no dijo nada. Kakashi es principalmente para Sasuke cuando despierta su Sharingan. Es cierto, podría obtener ayuda de Itachi, pero Itachi está mucho tiempo fuera de la misión. Sin embargo, tú eres principalmente para ayudar a Naruto con, una habilidad potencial, y para poner a Sakura en forma. Es muy inteligente, es verdad, y tiene un gran potencial, pero carece de, capacidades físicas. Ahí es donde entras tú. Eso y quiero que te asegures de que Kakashi no entrene exclusivamente a Sasuke. Dividirá la carga de trabajo entre los tres de manera uniforme. U, habilidad potencial. ¿Qué habilidad potencial podría tener Naruto que requiera mi ayuda? Eso se discute mejor en un ambiente más, privado, dijo el anciano con una mirada mordaz a los niños absortos. Todos miraron a Naruto, quien forzó una mirada de confusión en su rostro. Maldita sea Hiji. No me miren, muchachos. No tengo ni idea de lo que Hiji está hablando. Y Ruzin tenía el más mínimo indicio de una sonrisa de complicidad en su rostro. En ese preciso momento, Asuma, una Hounin de cabello negro y ojos rojos con un vestido vendaje, y Mitaras y Anko entraron, la señora serpiente arrastrando a un hombre de cabello plateado que estaba arañando el suelo, dejando profundas grietas. No. Gritó Kakashi. Se supone que no debo estar aquí hasta dentro de tres horas. Maldita sea Anko, déjame ir. No va a pasar, va Kakashi. Al menos podrías hacer un esfuerzo para llegar a tiempo para recoger a tu equipo Hennin. Hozuntos y O en su puño, haciendo que el dúo dejara de discutir y lo miraran a él, y posteriormente a los Hennin que estaban tratando de contener su risa. Kakashi se levantó rápidamente y actuó como si nada hubiera pasado. Yo, dijo perezosamente, mientras saludaba con la mano. Asuma suspiró y se palmeó los ojos. Todos notaron su falta de cigarrillo, aunque solo fuera porque estaban tan acostumbrados a que él tuviera uno. Equipo 10, dijo el jefe del clan Sarutobi. Vamos. Oye, Tou-chan, si Shika o Ino me dicen que estás siendo perezoso al entrenarlos, estoy echando a Oba-chan contigo. Naruto dijo perezosamente. Asuma palideció y acompañó al trío Ino Shikacho hacia la puerta rápidamente. Kurenai se rió un poco. Equipo 8, vámonos. Inata, Shino y Kiba se levantaron y la siguieron, Kiba babeaba notablemente. Kakashi no dijo nada cuando Heko Ayate entró, tomó a su equipo y se fue. Uno por uno, los sensei entraron, consiguieron sus equipos y se fueron, hasta que solo quedaron Kakashi, Hozun, Naruto, Sasuke, Sakura, Anko e Iruzen. Incluso Iruka se había ido hace un tiempo. ¿Qué estás esperando Kakashi? Hozun finalmente preguntó. ¿Para qué, espera, por qué estás aquí? Okage-sama me obligó a tener un equipo genin. Al igual que Itachi, y su sensei antes que él, y todo el camino de regreso. El equipo 12 tiene tanta historia como el equipo 7, dijo Iruzen sabiamente, tomando un trago de su siempre presente pero no siempre iluminado, tuvo. ¿Quién era el sensei de Niichan? Preguntó Naruto con curiosidad. Uzumaki Kusina. Los ojos de Naruto se abrieron y su boca se abrió. Hozun, si tienes un equipo, ¿por qué no estás con ellos? Preguntó Kakashi, cambiando de tema rápidamente. Lo soy, respondió el secazu con un movimiento rápido hacia los dos genin y el exambu. El Hounin de cabello plateado frunció el ceño. Ese es mi equipo. Corrección. Es nuestro equipo. El Okage aquí, en su infinita sabiduría, decidió tomar medidas para asegurarse de que todos en el equipo estén debidamente entrenados. Por cierto, hola Anko, dijo el hombre con un leve rubor. Naruto arqueó una ceja ante la acción. Hozun nunca se sonrojó. Anko sonrió y le guiñó un ojo a la única persona de cabello castaño en la habitación. Oye, tú. Hozun se puso más rojo, antes de volverse rápidamente hacia los niños. Vamos, todos nos estamos reuniendo en el techo. Nos vemos allí, Kakashi, luego, desapareció en un Shunshin, seguido rápidamente por el cíclope, y para gran sorpresa de Sakura, Naruto. Sasuke se levantó, refunfuñando, y salió corriendo al pasillo, se dirigió a las escaleras. Ella lo siguió rápidamente. Anko miró al anciano Okage, quien la miró. Entonces, tú y Hozun, HMM? Anko se limitó a sonreír y abandonó el edificio. En el tejado bueno, tenemos unos tres minutos. Entonces, Naruto, ¿cuál es esta habilidad posible? Hozun preguntó cuando los tres aparecieron en el balcón de la azotea. De hecho, tengo tres posibilidades, pero todavía estoy decidiendo cuáles tomar. Ambos Hounins arquearon una ceja. Kurama dijo que puede desbloquear dos, pero el tercero estará sellado para siempre. Todavía estoy tratando de averiguar cuáles dos serían los mejores. Pero el que te eligieron, Hozun, es el Shikotsun Yaku. Por razones obvias, si eso es uno que elija, usted es el más adecuado para ayudarme con él, porque es muy similar a su Limit Break. ¿Qué son los otros dos? Preguntó Kakashi perezosamente. ¿Importa en este punto? No realmente, pero tengo curiosidad. La curiosidad mató al espantapájaros, comentó Hozun. Toque. En ese momento, los otros dos salieron por la puerta, Sakura resoplando y resoplando. Hozun y Kakashi intercambiaron una mirada, luego suspiraron. Ella realmente necesita trabajo. Eso te lo dejo a ti. Eres mejor entrenando el cuerpo que incluso Gai. Hozun simplemente tarareó molesto. ¿Por qué no hacemos algunas presentaciones? Ya que tres de nosotros sabemos que Kakashi no te dirá nada más que su nombre, dijo Hounin simplemente HMM. Iré primero. Mi nombre es Sekazu Hozun. Me gusta el curry, la mayoría de las comidas picantes, y mi novia. No me gusta mi clan, pero tengo que aguantarlos de todos modos porque soy el jefe del clan. ¿Mis pasatiempos? Adivino entrenando y jugando con mi compañera de cuarto Kisa. Mi único sueño para el futuro es encontrar una manera de no morir de una maldita enfermedad. Naruto y Sasuke asintieron, pero Sakura parecía confundida. ¿Qué quieres decir? Mi Keko y Genkai, el Limit Break me permite mejorar enormemente mis músculos para pensar y moverme más rápido, golpear más fuerte y resistir más daño. Pero viene con un sistema inmunológico severamente debilitado, que simplemente se debilita. Básicamente, mi cuerpo es en guerra consigo mismo. ¿Por qué no ves a un Med-Nin? Preguntó Sakura. Hozun la miró como si fuera estúpida, luego lanzó una mirada interrogativa a Naruto, quien se encogió de hombros con resignación. Vaya, ¿por qué no pensé en eso? Niño, mi compañera de cuarto es un ninja médico. Puede tratarme, pero no puede curarme. En este punto, parece que solo Lady Tsunade del Sanin puede hacer eso. En esa nota deprimente y jorida, Pinky, estás despierto. Tanto Hounin, más Naruto, sonrieron ante el apodo. Sakura se limitó a mirarlo. Mi nombre es Haruno Sakura, Sensei, no Pinky. Mis gustos son, aquí, miró de reojo a Sasuke y se sonrojó. Lectura y sushi, esto sorprendió a casi todos. Esperaba algún tipo de reacción de fangale como mirarlo y luego reír. Yo también. Los machos jóvenes intercambiaron algunas miradas, que para ellos equivalieron a todo un diálogo. ¿Esperabas una respuesta real? Preguntó Sasuke con los ojos. Diablos no. Esperaba que ella fuera ininteligible a través de las risitas de Kami y Damed. Respondió Naruto. Sí, yo también. Quizás lo que dijiste hace un tiempo tuvo algún efecto. Solo podemos esperar. No me gusta el Teriyaki, y por ahora, Naruto, mis pasatiempos incluyen leer, y uh, miró de reojo a Sasuke con un sonrojo de nuevo. Y jardinería. Mi sueño para el futuro es, tener una familia, bueno, al menos es solo por ahora, eh Naruto. Hozum bromeó con un guiño juguetón y sugerente a la rubia, quien frunció el ceño. Ella no es mi tipo. El Hounin se encogió de hombros mientras Kaka se soltaba una risa. Tú Kido eres el siguiente, dijo el hombre de cabello plateado. Ahora era el turno de Naruto de burlarse mientras Sasuke fruncía el ceño. Soy Uchiha Sasuke. Mis gustos son tomatóes, Naruto y su familia, mi hermano mayor y el entrenamiento. No me gustan las fangirls, Sakura hizo un sonido ahogado y parecía que la habían golpeado. Y dulces. Mis pasatiempos son entrenar y salir con Naruto. Mis sueños para el futuro son ayudar a reconstruir el clan Uchiha, Hozum y Kaka si rieron perversamente, haciendo que Sasuke frunciera el ceño. Y eventualmente unirse a Ambu, con suerte llegando al puesto de comandante. Ambu HQ, oficina del dragón. El comandante dragón de Ambu se enorgullecía de su capacidad para decir que tenía el control total de sus emociones, y temía solo cuatro cosas en el mundo. La muerte no fue uno de ellos. No, fueron, en orden de menor a mayor temor. Mi Tarash y Anko. Perder su puesto y ser forzado a vivir en una vieja casa de retiro de mierda. El Ocage. Pero lo único que temía por encima de todo. Su ex subordinado. Kage. Shadow había sido uno de sus mejores agentes, cierto, pero el chico no había sido leal a Konoha, sino a su familia y amigos. Eso significaba que si Konoha amenazaba a sus seres queridos, arrasaría a la aldea, y dragón no estaba seguro de que alguien pudiera detenerlo. Mientras trabajaba en algunos trámites, sintió un leve escalofrío recorrer su cuerpo. HMM, parece que alguien está buscando mi trabajo. Eh, mientras no sea Uzumaki, estoy seguro de que estaré bien. De vuelta con el equipo 7 barra a 12 Naruto tuvo que resoplar, y murmuró a Kakashi, parece que Ryu-sama tiene algún problema en su camino. El cíclope se limitó a asentir. Ahora por la pequeña bola de energía brillante, dijo Uzum con diversión. Cállate, Uzum. Vaca. No le hables así a nuestro sensei. Sakura reprendió. Cállate, Pinky. Conozco a Uzum desde antes de que ninguno de nosotros estuviera en la academia. Kakashi también. De todos modos, mi nombre es Uzumaki Sarutobi Namikaze Naruto. ¿Tres apellidos? Deja de mentir Vaca. Naruto suspiró exasperado. Sakura, si me interrumpes una vez más, te voy a arrojar del techo. Uzumaki es el nombre de mi madre biológica, Namikaze es el de mi padre biológico, y Sarutobi es mi nombre adoptado. Como estaba diciendo, me gusta ramen, jardinería, y mis amigos y familiares, especialmente mi primo Konohamaru. No me gustan las personas idiotas, los traidores y los tres minutos que le toma a ramen cocinar. Mis pasatiempos incluyen entrenar, cultivar mi jardín con mi Obachan y hacer bromas. Mi sueño para el futuro es tener una gran familia y ser el ocaje. Sakura fue la primera en hablar. ¿Qué tipo de plantas tienes en tu jardín? Principalmente comestibles como fresas, zanahorias, pepinos, ese tipo de cosas. Pero mi Obachan me reservó una parcela para cultivar flores y plantas especiales que yo quería. Odio romper la unión Pouou, dijo Kakashi arrastrando las palabras. No, no lo harás, bromearon Hozun y Naruto simultáneamente. Pero tenemos que decirles que ustedes tres todavía no eres realmente genin, lo sé, dijo Naruto mientras se recostaba y cruzaba las manos detrás de la cabeza, cerrando los ojos y relajándose un poco. Y conociendo a Kakashi, dirá que tenemos nuestro verdadero examen mañana a las 7 de la mañana en el campo de entrenamiento 7, y no desayunaremos porque simplemente lo vomitaremos. Pero Hozun quiere hacer esta mierda hoy, porque él quiere evitar a Kisa por el resto del día, porque olvidó sus medicamentos y no quiere que ella lo estrangule. Probablemente ustedes dos también tengan dos planes diferentes para ponernos a prueba. Por la mañana, y ustedes dos pueden tomarse el día para planificar lo que harán para ponernos a prueba. Kakashi y Hozun refunfuñaron molestos. ¿Por qué 4? No sabes que necesito mi sueño reparador. Gritó Sakura. Naruto grunó. Perra, necesitas hibernar. Tengo mis razones. Uy, parece que tenemos mucho trabajo por hacer, ¿eh casi? Sí. Nos vemos a las 3 temprano y temprano a las 4, siguiendo el brillante plan de Naruto, en el campo de entrenamiento 7. Vamos Hozun, podemos planear en mi apartamento. Gracias Kami. Realmente necesito evitar a Kisa ahora mismo. Deja de olvidar tus medicamentos. Oh, cállate. Con eso, los dos Hounin se fueron en dos botanadas de humo. Naruto sonrió. Es hora de ver a Sakura sufrir y ponerse seria. Kurama solo se rió. Naruto abandonó el lugar de reunión e inmediatamente se dirigió a la torre Okage. Tenía que hablar con su Jiji. Sin previo aviso, pero con un golpe muy fuerte, cerró la puerta de la oficina de Hiruzen, provocando que el hombre saltara. Me asustaste, Naruto. Necesitamos hablar, Jiji. Solo descubrí que podría tener el Shikotsun Yakui, pero aparentemente lo sabías ayer. ¿Qué diablos? Directo al punto que veo. Siéntate, suspiró Hiruzen mientras activaba los sellos de privacidad hiperimitadores de su oficina. Naruto se sentó, reclinándose en su silla y cruzando los brazos expectante. Hace unas semanas, decidí investigar un poco, uff, gimió Naruto con leve disgusto. No ese tipo de investigación. Aguas termales de Konoha Jiraiya estornudó ruidosamente, lo que alertó tanto a las mujeres kunoichi como a las civiles en los baños de abajo de su presencia, y lo hizo perder el equilibrio, provocando que cayera al alcance de dichas mujeres. No hace falta decir que no terminó bien para él. De vuelta con Naruto e Hiruzen de todos modos, investigué sobre la familia de Minato-kun, por pura curiosidad, porque él siempre fue bastante reservado al respecto. Resulta que su, seis veces bisabuela era una kaguya que, por una razón u otra, nunca desbloqueó su kekei genkai, y también fue desterrada del clan. Eventualmente se estableció, y a través de las generaciones, la familia emigró lentamente a Konoha. Así es como tienes el gen del Shikotsun Yakui. ¿Supongo que Kyuubi-sama te habló de eso? Sí, encontró el potencial mientras husmeaba sobre Mian. Sin embargo, resulta que también tengo otros dos potenciales que kekei genkai. Las cadenas de sellado adamantino de Kaasan, y, el Rinnegan. La boca de Hiruzen se abrió en estado de shock. Con Sasuke después de que Naruto se fue, Sasuke decidió encontrar a Konoha Maru y sus amigos. Les había prometido que jugaría a ninja con ellos. Mientras se levantaba para emprender esta tarea, Sakura se acercó sigilosamente a él y suspiró. Entonces, Sasuke-kun. ¿Qué estás haciendo? Voy a encontrar a Konoha Maru y sus amigos. ¿El primo de Naruto? ¿Por qué? Prometí que jugaría a ninja con ellos. ¿Un ninja jugando a ninja? Eso no es muy maduro, Sasuke-kun. ¿No preferirías salir a comer conmigo? No. Prefiero cumplir una promesa. Y, francamente, me importa un carajo si es maduro o no. Konoha Maru, Naruto y yo somos como hermanos el uno para el otro. Mi familia es lo primero, Sakura. Con eso, el joven Uchiha se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás una pelirrosa. Dejó los terrenos de la academia rápidamente y casi de inmediato vio al cuerpo de Konoha Maru. Esperando fuera de la puerta. Él sonrió. ¿Esperándome? El líder del trío asintió y sonrió. ¿Sí? Naruni pasó, pero no pudo quedarse. Así que te esperamos. ¿Quieres empezar? Claro, ¿por qué no? Oig, dame el shuriken de papel. Rápidamente le dieron tres. Ustedes tres tienen que contar hasta quince para esconderse bien, ¿de acuerdo? El trío asintió vigorosamente. Sasuke cerró los ojos y comenzó a contar. Escuchó refriegas y risitas, luego silencio. Trece, catorce, quince. Abrió los ojos de golpe e inmediatamente corrió hacia adelante, buscando a los niños. Encontró a Moeji primero, su cabello brillante era un regalo muerto en el arbusto verde en el que estaba agachada. Sasuke sonrió y saltó sobre ella, volteando y lanzando el primer shuriken de papel a su espalda desde arriba. Cuando la golpeó, gimió pero se fue del arbusto. No es justo. Los ninja no son justos, Moeji-chan. Acostúmbrate, replicó Sasuke mientras le despeinaba el cabello, arruinando sus altas coletas. Sasuke salió disparado antes de que ella pudiera gemir de nuevo, buscando a Udon y Konohamaru. Encontró a Udon cuando sollozó, tratando de deshacerse de la gota de moco que siempre le colgaba de la nariz. En realidad, estaba bien escondido detrás de un bote de basura, su ropa opaca y su cabello se mezclaban bien con el ladrillo detrás de él. El siguiente shuriken lo clavó en la frente, con suficiente fuerza para que lo sintiera, pero no lo suficiente como para doler. Maldición, esperaba que encontrarás a Konohu primero. Moeji, en realidad. Aunque es un bonito escondite. Sasuke salió disparado de nuevo, buscando de izquierda a derecha, hasta que notó que una sección de la cerca junto a él estaba de lado. Goteó sudor y suspiró. Al menos el niño había aprendido a esconder su cabello y sus pies, incluso con el área acortada porque lo sostenía de la manera incorrecta. Sasuke se acercó al Konohamaru ocultó y solo lo golpeó con el último shuriken, sin siquiera arrojarlo. ¿Cómo me encontraste? Tus habilidades son casi iguales a las de Naruni, Sasunii. Konohu, estabas sosteniendo la lona de manera incorrecta otra vez. Tienes que sostenerla con el lado largo hacia afuera. Pero no puedo sostenerlo de esa manera. Entonces deja de usarlo hasta que crezcas un poco, dijo Sasuke con una sonrisa mientras golpeaba a Konohamaru en la frente como Itachi solía hacer con él. Ah, tradición. Con Sakura Sakura no podía creerlo. Su Sasuke-kun la había dejado loca por los niños. Para jugar a un juego de niños. Estaba a punto de empezar a echar humo, antes de que asimilara lo que había dicho Sasuke. No le gustan las Fangirls, y su familia es lo primero, eso significa que le gustan las chicas fuertes. Cha. Y nunca abandonará a su chica. Un nuevo, aunque bastante pequeño, fuego ardió en los ojos de Sakura cuando decidió volverse lo suficientemente fuerte para que Sasuke la notara. ¿Qué? Ella todavía quería poder interpretar a la damisela en apuros si surgía la necesidad. Se fue a pedirle consejos a su madre civil. Oibai. Con Hozun Sekazu Hozun solo tenía miedo de una cosa en el mundo. Su compañero de cuarto y mejor amigo Shimizu Kisa. Normalmente la mujer era alegre, animada y una bola de sol en general. Pero cuando entró en el modo de Medmin en vivo en casa, estaba francamente aterradora. Por lo general, esto sucedía cuando tenía que recordar o obligar a Hozun a tomar su medicación. Que fue al menos dos veces al día. Así que imagina su alegría cuando pasó el día evitándola. No estoy diciendo que la prueba de la campana sea estúpida, Kakashi. Estoy diciendo que necesita un ajuste para esta situación. No tengo idea de por qué, pero Naruto es parte del equipo. Y ambos sabemos que lo verá bien. Cierto, pero la prueba de campana tal como está es literalmente la única forma que conozco. ¿Qué hizo Itachi por tu equipo? Nos puso en una búsqueda del tesoro que tenía partes que cada uno de nosotros conocía y partes en las que teníamos que recopilar nuestro conocimiento. Eso, podría funcionar. Veamos, y si hacemos eso, pero con aspectos de la prueba de la campana. ¿Qué quieres decir? Bueno, en la prueba de la campana, solo hay dos campanas. La idea es tratar de poner a los genin en la garganta de los demás en un intento de conseguir una campana. Yo, no lo entiendo. El punto es que les dices que solo dos de ellos se graduarán. Los dos que reciben una campana. Hozun se frotó la barbilla pensando en la explicación de Kakashi. HMM, está bien, ¿qué tal esto? Empiezas con eso, pero en lugar de obligarlos a esconderse, les das un acertijo que podría tener varios significados. Específico para cada uno, pero la respuesta real es solo uno de ellos. Y la primera campana está en ese lugar, junto conmigo para vigilarlo. De esa manera, tienen que averiguar a qué lugar ir, y trabajar juntos para conseguir la campana. Eso podría funcionar, pero tenemos que establecer restricciones. Tal como... Naruto no puede usar Akage Bunshin. De lo contrario, simplemente obtendría las otras dos ubicaciones y enviaría un clon allí, explorando. Y, no tiene que estar loco de Hop, para darles a Sakura y Sasuke la oportunidad de ayudar. ¿Suena bien, ahora la segunda campana? Guíelos en una alegre persecución de regreso al campo de entrenamiento, donde lo tendré todo listo. Hozun sonrió. Suena como un plan, Kakashi. Ahora, ¿qué hay de este acertijo? Sekazu Hozun, sé que estás allí. Saca tu culo delgado enfermo aquí y toma tu follada medicina. Dijo la voz extremadamente aterradora de un metnin bajo y saludable que había obtenido un permiso especial del hombre en cuestión para vivir. En el recinto de Sekazu con él. Hozun se puso tan blanco como una sábana. Oh, mierda, se fue en una botanada de humo, justo cuando la puerta de entrada de Kakashi fue arrancada de las bisagras. Con Kakashi Kakashi parpadeó cuando una mujer de estatura y complexión promedio irrumpió, un aura de muerte a su alrededor. Ahora entendía por qué su compañero sensei le tenía miedo. Lo extrañaste, echó un vistazo a la puerta destruida y pensó en decirle que tendría que pagar por ella, pero lo pensó mejor. Estoy bastante seguro de que podrías pedirle ayuda a Anko. Ella es bastante buena para atraparlo, y tiene la misma motivación para mantenerlo con vida. La mujer pasó de Shinigami a la luz del sol en dos segundos. Gracias, Kashi. Nos vemos. Dijo alegremente mientras se giraba y saltaba por la puerta, Marco, para encontrar a la señora de la serpiente Tokube. Suhouni. Kakashi suspiró. Genial, ¿ahora qué? Mi juventud rival. Tu puerta se ha ido. Me conseguiré una nueva y la pondré antes de que haga a la hora o subiré el monumento Okage doscientas veces con solo mis dientes. A Kakashi le dio una gota de sudor por las payasadas de Gai. Al menos lo sacó de otro estúpido desafío. Sacó su librito naranja y se recostó, poniéndose cómodo en su sofá, mientras se reía perversamente y se llevaba la mano a la boca enmascarada. Oh, Kushi-chan, sucia, niña sucia. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte cuando Naruto, Sasuke y Hozun entraron en el campo de entrenamiento 7, revelando la vista de un compañero de equipo nervioso, obviamente muy hambriento y de aspecto muerto. Ustedes tres llegan tarde, dijo Sakura en voz baja mientras su cabeza colgaba hacia un lado y su ceja se movía. Ustedes tres llegan tarde, y Kakashi-sensei todavía no está aquí. Hozun hizo todo lo posible por sufocar su sonrisa, mientras que Sasuke dejó que su sonrisa se mostrara. Naruto soltó una carcajada. Kakashi siempre llega tres horas tarde para todo. Apuesto a que tú tampoco desayunaste, siguiendo su consejo. ¿Qué dices Hozun? ¿Cincuentar yo? Incluso si fuera tan tonto, sé que perdería. Naruto chasqueó los dedos con decepción, justo cuando Hounin de cabello plateado apareció en un remolino de hojas. Yo, dijo perezosamente. Sakura, para sorpresa de todos, se quedó callada. Naruto descubrió por qué un momento después, acercándose y tocando su costado. Chicos, se quedó dormida. Sus ojos están abiertos, señaló Sasuke, agitando su mano frente al rostro de las chicas para ilustrar su punto. Ella no reaccionó. Tenryo dice que se quedó despierta toda la noche por alguna razón, y llegó aquí exactamente a las cuatro. Maya, aceptaré esa apuesta. Hozun y Sasuke miraron a Kakashi como si estuviera loco. Kakashi simplemente se encogió de hombros. Oye, podría ganar. Naruto, fiel a su forma, usó un jutsu rápido para permitirle expandir el cuerpo de otra persona, que solo él conocía por alguna extraña razón, y agarró los bordes de la oreja de Sakura. Con un tirón, lo expandió a proporciones cómicas y luego respiró hondo. Sakura despierta. Gritó en las profundidades del canal auditivo de la niña. Se despertó con un aullido, agarrándose y arañándose la oreja. Luego, le lanzó una mirada mortal al rubio, quien simplemente se encogió de hombros. Ahora sabes cómo me sentí ese primer día de clases. Luego se alejó y se sentó, obviamente sumido en sus pensamientos. Kit, ¿has tomado una decisión? Sí, necesito las cadenas y el Rinnegan. ¿Cuál primero? No importa. Kurama se rió y pellizcó una sola hebra en el ADN de Naruto, prendiendo fuego a los ojos del rubio, lo que hizo que de repente gritara de dolor y se retorciera en el suelo, arañándose los ojos. Vagamente sintió a Hozun a su lado. Probablemente debería haberte advertido que dolería como el infierno. Finalmente, la agonía disminuyó y Naruto yacía jadeando, cuando escuchó la voz frenética de Hozun. Naruto. ¿Qué pasó? La rubia abrió un ojo para mirar al Hounin. Kyuubi es un puto idiota. Eso es lo que... Después de un momento de descanso, Naruto se levantó vacilante. Supongo que desbloqueaste el Rinnegan. Du. ¿Por qué ese primero? No solo detesto las cadenas y las quiero lejos de mí el mayor tiempo posible. Estos ojos sagrados tienen un significado especial para nosotros, Biju. Son los ojos de nuestro padre. Deseo que su legado sea más que un mito estúpido. Además, las cadenas no harían daño. Eres un idiota. Llámalo mi propia pequeña broma. Además, dado que el desbloqueo tomó tanto chakra, en realidad estás en el nivel genin temporalmente, por lo que tu equipo tiene que trabajar realmente. Naruto falló, confundiendo al grupo a su alrededor. Se levantó con un grunido. Joder Fox. Bien chicos, resulta que estoy temporalmente discapacitado. Sasuke, eres el líder por ahora, Sakura, solo trata de ayudar. Maya, ¿por qué mi lindo y pequeño genin no puede actuar? En respuesta a la pregunta de Kakashi, Naruto finalmente abrió los ojos por completo. Sasuke hizo un ruido ahogado, el visible tú de Kakashi se ensanchó, y Hozun se puso mortalmente pálido y su boca se abrió. Sakura miró confundida los ojos de Naruto, que ahora eran de color púrpura y estaban anillados en lugar de su habitual color cerúleo. Era obvio que ella no conocía el significado. Sasuke, cierra la boca. Sensei podría querer comenzar la prueba ahora. Pero primero. Señaló de repente a Sakura. ¿A qué hora te acostaste anoche? Sakura frunció el ceño. Yo, no lo hice. Si lo hubiera hecho, no habría llegado a tiempo. Me quedé despierto, luego llegué exactamente a las 4, como todos ustedes dijeron. Naruto sonrió y le tendió la mano a Kakashi, quien gimió y se desplomó con las nubes sobre su cabeza. Paga. Kakashi gimió de nuevo y le dijo a Tenryo a Naruto, quien se guardó el dinero en el bolsillo. Ahora. ¿Qué habéis planeado vosotros dos? Parece que no entiendes la profundidad de tus nuevos ojos, dijo Hozun con una voz estrangulada. Si, lo hago, simplemente no veo ningún sentido en concentrarnos en eso. Tenemos una mierda que hacer. Hozun se miró con los ojos un poco más, luego se encogió de hombros y se fue en una botanada de humo. Kakashi suspiró y se palmeó el ojo cubierto. Está bien, está bien. Tengo un acertijo para ustedes. En este lugar donde descansa la mayor alegría, encontrará la primera de varias pruebas, siempre siga la línea más fuerte y nunca deje que la ira se divida. Buena suerte. Luego Kakashi, también desapareció en el humo, dejando a los tres adolescentes reflexionando. Sin embargo, Sasuke todavía estaba tratando de encontrar su voz. Sasuke, cierra la boca o te comerás una mosca. Ahora intentemos resolver este acertijo, dijo Naruto suavemente, agachándose y escribiendo el acertijo en la tierra. Bueno, obviamente la primera línea es nuestro lugar favorito, dijo Sakura. Naruto asintió, pero frunció el ceño. Sí, pero ¿cuál de nosotros? Hozum no tiene suficiente chakra para el Kagebunshin no Jutsu, y Kakashi no lo usaría con Genin. Vamos al lugar favorito del más fuerte de nosotros, dijo Sasuke de repente, luego señaló la tercera línea. Siempre sigue la línea más fuerte, y Tachi generalmente da ese consejo cuando habla de rastrear a alguien. Tiene sentido que Hozum no sepa. Entonces, Sasuke-kun, ¿cuál es tu lugar favorito? Sakura dijo con ojos brillantes. Naruto y Sasuke compartieron una mirada, luego ambos se echaron a reír. Sakura frunció el ceño confundida. ¿Qué es tan gracioso? No soy el más fuerte aquí, se rió Sasuke. Sakura frunció aún más el ceño. Si lo eres, eres el novato del año. Y eres un Uchiha. Naruto se burló. Y sin embargo, soy el único aquí con un Keiko y Genka y desbloqueado. Pero, en todo caso, Sakura, deberíamos preguntarte cuál es tu lugar favorito, dijo con toda seriedad, sin levantar la vista del acertijo. Esto hizo que tanto Sasuke como Sakura lo miraran como si le hubiera crecido otra cabeza. Él solo grunó. Sakura es la más inteligente de los tres. Kakashi siempre ha valorado la inteligencia y la lealtad sobre la fuerza bruta. Es por eso que, a pesar de sus reservas de chakra relativamente bajas, es un shinobi de rango S bajo en el libro de Bingo. Seguro que tiene suficiente para hacen como 50 kagebunshin como máximo, pero son bastante débiles. Entonces, Sakura, ¿cuál es tu lugar favorito en el pueblo? Sakura se veía boquiabierta, con la boca abierta. U, la, biblioteca. Naruto se levantó con un asentimiento, usó su pie para borrar el acertijo, luego saltó lejos en un borrón, seguido de cerca por un confundido Sasuke y una desconcertada Sakura. Llegaron a las afueras de villaje y empezaron a saltar sobre el techo, alternando posiciones. Entonces, ¿de dónde viene la actitud de tomar el mando? Tú eres el dobe. En todo caso, Sasuke-kun debería estar guiándonos. Sasuke se rió de nuevo, mientras que Naruto no respondió, excepto mirando hacia atrás con sus nuevos ojos sobre un hombro con una evidente sonrisa condescendiente. Hay tantas cosas que no sabes, Sakura, se rió Sasuke. Pero por ahora, vayamos con la explicación de Naruto, fue criado por Sandaime y su hijo, y por lo tanto es especialmente adecuado para ser líder del escuadrón. Sakura solo frunció el ceño cuando aterrizaron frente a la biblioteca civil, para ver a Hosuno el gazaneando en la barandilla de piedra, con las manos detrás de la cabeza y una pierna colgando perezosamente. Levantó una mano, sin abrir los ojos, y saludó con pereza. Naruto sacó una de sus katana y asumió una postura básica de Kenjutsu, mientras que Sasuke parecía que se estaba preparando para pasar por sellos de mano en cualquier momento. Sakura sacó un kunai y los sostuvo en una postura defensiva ciertamente terrible. Tan hostil, dijo arrastrando las palabras el Hounin frente a ellos. ¿Quién dijo algo sobre el combate? Bueno, considerando que tienes que saber dónde estamos cada uno de nosotros en todos los aspectos de las artes shinobi, y la campana atada a tu cinturón, yo diría que estamos operando bajo una versión modificada de la prueba de campana de Kakashi. Un buen resumen, Naruto, dijo Hosun con seriedad mientras se levantaba y se rompía el cuello amenazadoramente. Luego dio una sonrisa siniestra que provocó escalofríos en la columna vertebral de Sakura y Sasuke. Ahora, ya que me enfrento a tres genin, bajaré un poco el tono. Pero, dijo levantando un dedo. Solo tengo una campana, Kakashi tiene la otra. Y solo ustedes dos con campanas pueden graduarse como genin real. Sasuke frunció el ceño confundido, y Sakura levantó un puño con enojo, dirigido a su compañera de equipo rubia. Naruto Baka. Será mejor que no te metas en el camino de Sasuke Kunimyo. Los tres hombres presentes, más algunos zibilans alrededor, no pudieron evitar la palma de la mano. Como sea, Sasuke, golpea la forma 5. ¡Ay! respondió el Uchiha, haciendo señales con las manos a una velocidad increíble. Katon. Goukakyou no Jutsu. Tan pronto como terminó, tomó una profunda botanada de aire, luego exhaló a través de su pulgar e índice sostenidos en un círculo, liberando una bola de fuego casi tan grande como las puertas de entrada al edificio frente a ellos. Naruto formó una capa de chakra del Jin chakra de Kurama a su alrededor, luego se lanzó a la bola de fuego, siguiendo con ella a su sensei. Impresionante, pensó Goukakyou, preparando un suiton Jutsu, su afinidad secundaria. Sasuke no solo puede realizar katon Jutsu a una edad tan temprana, el tamaño, el calor y el rango están muy por encima del nivel de Chunin. Y lo resolvió con Naruto, donde Naruto usa la bola de fuego como cobertura para atacar al enemigo desprevenido. Eso es trabajo en equipo, supongo. Si Naruto no tuviera una forma de evitar morirse de un asado, esto sería una idiotez. Suiton. Tajute Podama. Lanzamiento de agua. Disparo de agua masivo Jutsu disparó cientos de bolas de agua que parecían cometas, erradicando el infierno que se avecinaba y obligando a Naruto a saltar para evitar convertirse en queso suizo. En respuesta, el rubio bajó su katana dibujada en un corte vertical desde arriba, gluñendo y disipando su capa de chakra antes de que cualquiera de sus compañeros de equipo pudiera verla. Jutsu vio las represalias casi demasiado tarde. Apretó los dientes. Limit Break. Ultimate Fortress. Sus músculos parecieron volverse adamantinos cuando la katana de Naruto rebotó en su hombro con un fuerte sonido metálico. Naruto recuperó el equilibrio, luego comenzó a cortar rápidamente horizontalmente, varias veces en rápida sucesión, lo que se agregó a cuando Sasuke saltó sobre el par, agarró el tanto del rubio durante el vuelo y aterrizó detrás del Hounin, también cortando, aunque salvajemente. Jozun sonrió mientras esquivaba cada corte. Bueno, esto ha sido divertido. Pero si no nos movemos, no solo el consejo civil tendrá nuestras cabezas por destruir la propiedad pública civil, sino que quizá me rastreará. Ella es muy buena para rastrearme, con eso, se apartó de un salto y empezó a correr, obligando al genin a seguirlo. Nunca se dio cuenta de que la cuerda atada a la campana en su cintura estaba mellada. Kit, él es, volviendo al campo de entrenamiento, lo sé. Desafortunadamente, como eres un idiota, soy más lento que la mierda y no puedo usar ningún jutsu. No es del todo cierto. Hay una habilidad que tienen tus ojos que puedes usar ahora mismo. Bueno, ¿qué son? Son jutsu gravitacional que pueden mover casi cualquier cosa. La desventaja es que entre cada uso, hay un mínimo de 5 segundos de enfriamiento. Más tiempo si usa más chakra para hacerlo más fuerte. No pedí una exposición, Kurama, ¿qué mierda son ellos? Shinratensei y Vansotenin. ¿Empuje todopoderoso y tracción universal? Bien, supongo que vale la pena intentarlo. Canaliza chakra a través de tu ojo derecho para Shinratensei, e imagina tu chakra forzando todo a desaparecer. El ojo izquierdo es el Vansotenin, y hay que imaginarlo. ¿Que mi chakra es un vórtice, tirando mierda? Suficientemente cerca. Esto suena inquietantemente como un Uzumaki Jutsu. Podía sentir al Kyuubi encogerse de hombros. Aterrizaron de nuevo en el campo de entrenamiento 7, para ver a Hosunika casi parados uno al lado del otro, ambos sosteniendo a Kuna y listos. Naruto enfundó su katana, sorprendiendo a todos. Permaneció en silencio mientras dirigía su chakra a través de su ojo izquierdo, concentrándose en la campana en la cintura de Hosun, a la que había debilitado la cuerda antes. Vansotenin. Con un pequeño tintineo, la campana salió de la cintura del Hounin, y voló hacia la palma abierta de Naruto. Sin embargo, también logró tirar de la otra campana, para la que no se había preparado, junto con Hounin y sus compañeros de equipo de los lados. Con todo, estaba básicamente apilado. Al menos tenía ambas campanas. Hosun, saca tu mano de mi trasero, Sakura, saca tu pie de mi costado, y Sasuke, quítate de encima, gruñó a través de la tierra, apretando sus dedos alrededor de ambas campanas. Una vez que todos se levantaron, se puso de pie y se sacudió el polvo, luego lanzó una campana a Sakura y Sasuke a cada uno. Los veo más tarde, supongo que me voy a la academia. Se volvió para irse, solo para encontrar a Kakashi parado frente a él, mirándolo, con los brazos cruzados y golpeando con el pie. Quiero una explicación completa de esa pequeña tormenta de mierda. Pero buen trabajo al pasar, agregó como una ocurrencia tardía. Naruto se dejó caer y levantó el puño con cansancio. Sí, dijo débilmente. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse para no perderse ningún video.